Hoy quiero ser irreverente y es que estoy hartito, hartito, hartito de oír en todos los medios de comunicación hay onda cero ahora, que en Rusia hay censura, que censuran las webs, que no dan información y como hoy se dirigen ellos, el grupo A3 Media por ejemplo, habla tú del bicho este que hemos tenido y la... vamos a ver, dejemos de ser hipócritas por favor que llevamos aquí dos años, dos años de censura, tanto en internet como en facebook como en youtube o sea, dos años de censura y cualquier palabra, o sea, cualquier noticia que tuviera la palabra maldita acabada en 19, bicho 19, censurada, o sea, censurada, estamos hablando de Europa y Estados Unidos a mí me borraron un canal entero en youtube, políticamente incorrecto, se llamaba el canal me lo borraron entero por subir el prospecto de una, la famosa Pfizer, me borraron, o sea, por poner el prospecto leer el prospecto y leer dos informes de farmacovigilancia del gobierno de España pero claro, esto no se puede... y ahora, que Rusia es mala y censura a ver si Rusia será mala y censurará, pero que habéis hecho una antena 3 por favor, en onda cero radio, en todos los medios de comunicación españoles durante dos años, que yo no he visto ningún... insultar a la gente que tenía una opinión contraria o sea, venís ahora a dar lecciones, que no sé qué... ¿cómo? es que ¿dónde? el único programa que un poco abrió la mano y que es Jiménez, Horizonte, y no es periodista vamos, esto no es periodista, era un señor que hacía programas de lo sobrenatural y fue el mayor periodista de España, o sea, ni Antena 3 Noticias, ni Onda Cero Radio, ni el grupo Vocento ningún periódico, ni el país, ni el mundo, o sea, ninguno o sea, que dices, bueno, la televisión española, que la televisión española es la televisión pública del gobierno vale, pero a 3 media, o media set, ¿qué han dado todos? la versión oficial del gobierno, YouTube, ¿qué ha dejado publicar? la versión oficial del gobierno, y además te lo decían así, está claro este vídeo te lo borramos, sí, anda que lo han borrado miles, cientos de miles, decenas de miles de vídeos hablando de opiniones diferentes de gente que ha dicho verdades ahora como puños que se han visto y que se vieron, pero que estaban prohibidas por el gobierno o sea, no me engañáis ahora que Rusia oculta que Rusia no informa cuando vosotros habéis hecho lo mismo muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo, dale un like